Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, ¿no? Aquí nos encontramos en el conversatorio sobre Tirso Ricardo Melgarbao, Manantial Delegados, en donde vamos a hablar un poco de este investigador que nos dejó el pasado 10 de agosto, ¿no? Entonces, el día de hoy me encuentro con Perla Jaime, sí, José Carlos Melesio Nolasco y tu servidor Emiliano Melgar, que vamos a hablar sobre, bueno, en este caso mi padre y lo que hizo en vida en su legado como persona, académico investigador, ¿no? Entonces vamos a empezar con la colega Perla Jaimes, adelante. Hola, pues buenos días, gracias por esta invitación, realmente me siento muy honrada que me hayan considerado para el día de hoy hablar sobre Ricardo. Para mí es una persona muy preciada, alguien con quien compartí no solamente el trabajo académico a lo largo de 10 años, sino llegamos a considerarnos amigos y, bueno, yo me siento muy honrada de nuevamente poder hablar de él, ¿no? Y, bueno, yo preparé un pequeño escrito que me gustaría leerles y, bueno, igual más tarde podríamos conversar un poco más. Bueno, antes que nada quisiera agradecer la invitación a participar en este conversatorio, cuyo nombre describe bien la trayectoria intelectual de Ricardo Melgar. En efecto, se trata de un manantial de legados que sería prácticamente imposible resumir. Durante el tiempo que trabajé codo a codo con él, Ricardo Melgar publicó 12 libros y más de 60 artículos, por no hablar de la cantidad de eventos a los que asistió o coordinó y la variedad de temas que su saber abarcaba, sin olvidar los temas y los libros y los trabajos que quedaron pendientes. Cuando lo conocí, estaba preparando su compilación de cartas de Víctor Raúl Aya de la Torre y el escritor Carlos Pellicer. Hacía un año que había iniciado con su proyecto de investigación más largo y fructífero en cuanto a producción académica, que llevó por nombre La Revolución Mexicana, Redes Sociales Transfronterizas y Presencias en el Imaginario de las Izquierdas Latinoamericanas. Este título permitía una gran amplitud de abordajes al tema central del proyecto, que era la recepción de la Revolución Mexicana en los más variados colores y extremos de las izquierdas de América Latina. Aunque sería un error pensar que sus trabajos de investigación se ceñían a dicho proyecto en particular. Ricardo siempre diversificó sus investigaciones y trabajaba en varios proyectos al mismo tiempo, todos ellos con la misma rigurosidad y atención a los detalles, porque para él eso no era un problema. Y si trabajabas con él, debías seguir su paso. Si no eras un especialista en el tema de turno, te convertías a base de trabajo. Como el especialista que era en Historia, Antropología y un versado en la historia de América Latina, Ricardo tenía la capacidad de pensar más allá de los acontecimientos y pensarlos como parte de un todo relacionado, siguiendo la máxima aprendida de Pierre Bourdieu de pensar en relaciones, como lo llamaba. Desde esta perspectiva, Ricardo pensaba y revisaba minuciosamente las condiciones políticas, económicas, sociales, etcétera, que contextualizaban el proceso estudiado. Y las posibilidades eran infinitas, al grado que no consideraba finalizado un trabajo, hasta no haber puesto en la mesa todas las condiciones que, de un modo u otro, habían determinado el curso de un proceso histórico. Pienso que esta capacidad para hacer asociaciones es el secreto de la enorme capacidad de trabajo de Ricardo Melgar y uno de sus principales legados. Habló de que supo transmitir a la gente que lo conoció y que trabajó con él que el trabajo del académico debe ir más allá de la recopilación de datos. Para él, el trabajo académico debe ir acompañado de la reflexión, el debate y la apertura a nuevas formas de pensar y trabajar. Y en ese sentido fue que construyó una gran red de amigos y colegas a lo largo de toda Latinoamérica. Bueno, esto fue lo que yo escribí, un poco a manera de homenaje hacia Ricardo Melgar. Extenderme y hablar de su obra y la manera de trabajar de él sería bastante, bastante, mucho más largo que esto, pero este es un pequeño, un pequeño detalle de cómo yo percibí el trabajo con él. Y bueno, eso es todo por mi parte. Perfecto, muchas gracias Perla. Bueno, también antes de darle la palabra a Melesio, también me faltaba señalar que, bueno, este conversatorio fue también organizado gracias al Centro INA Morelos, ¿no? Entre ellos, que están organizándolo, a Luis Miguel Moraita, antropólogo amigo de mi papá de hace mucho tiempo. Y también, bueno, a todas las autoridades del Centro INA Morelos y a su director Víctor Hugo Valencia, que pues han permitido y apoyado para que se pueda realizar esto y se presente en su momento, a fines de mes o principios de octubre, que va a ser durante la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, ¿no? Entonces, muchas gracias Perla. Entonces, ahora le damos la palabra a Melesio, antes de que pase conmigo, y podemos seguir platicando sobre mi papá. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, ¿no? Para hablar de Ricardo, yo haría referencia a una cosa maravillosa, tal vez, que pasa en este exótico país que llamamos México, y que yo creo que es producto de su historia del siglo XX, en especial de la Revolución Mexicana, y es recibir a muchos refugiados políticos desde los años 40s, 30s, desde los años 30s, ¿no? Llegaron judíos y refugiados de la guerra civil española, primero, bueno, un montón de refugiados de los años 30s, 40s, ¿sí? Gente extraordinaria, en muchos casos que aporta en muchas áreas, ¿sí? Por ejemplo, historiadoras como Friedrich Katz. Friedrich Katz llegó de niño a México, un refugiado judío perseguido en Europa por Hitler, pues, por el fascismo, el nazismo, y este, y de hecho él estudió en México, estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, después se fue a Estados Unidos, no me acuerdo si en Harvard, una de esas universidades, ¿sí? Y este, pero él es mexicano, y él habla muy bien español, y él estudió en México. Y bueno, así nos vamos hasta la década de los 50s, podríamos hacer una historia del exilio político, bueno, desde los 20s, 30s, ¿no? Con Aya de la Torre, que estuvo un tiempo acá, con, bueno, todos estos grandes pensadores sociales de América Latina, que son precisamente a los que se abocaba fundamentalmente estudiar otro refugiado político maravilloso que fue nuestro querido Ricardo Melgar, ¿no? Y no solo en los años 20s, 30s, 40s, después de la revolución, ¿no? Donde en el cardenismo hubo muchos, en los años 50s también, pues recordemos que Fidel Castro, el Che Guevara y la revolución cubana sale de México, ¿sí? La del primero de enero del 59, sale de México y estuvieron aquí, de alguna manera, refugiados políticos. Y bueno, después, todos los refugiados que llegan producto de la guerra sucia y de las dictaduras militares de América Latina en los años 60s, 70s, de los cuales tengo la fortuna de haber gozado, me tocó ser estudiante en una generación, precisamente, que compartimos, bueno, no compartimos, bueno, en la UNAM sí compartimos y fueron mis maestros, una gran cantidad de refugiados de la, de, no solo los últimos de la guerra civil española, Adolfo Sánchez Vázquez, etcétera, etcétera, sino también muchos sudamericanos, Bolívar Echeverría, Carlos Toranzo, etcétera, etcétera. Y bueno, en Flaxo yo estudié la maestría en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, no se diga, era el receptorio natural de los refugiados políticos, ¿no? René Mayorga, Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ipola, René Zabaleta, en fin, es una impresionante cantidad de refugiados, ¿sí? Y entre este cúmulo de, de gente, es, con donde, cuando, eh, tiempo después, es que nos llega nuestro querido Ricardo Melgaz, que además no sólo es un aporte, un gran aporte como todos los demás que he mencionado a la cultura y a las ciencias sociales en este país, sino que además él se abocaba a estudiar precisamente las historias de todos estos intelectuales latinoamericanos, no sólo sus pensamientos y sus relaciones, sino el ambiente cultural. Si uno de los primeros trabajos que yo leí de Ricardo fue precisamente Haya de la Torre con Julio Antonio Mella, la relación de Julio Antonio Mella con Haya de la Torre, aquí en la Ciudad de México, y no sólo nos habla, es un libro maravilloso, no, como toda su obra, no sólo nos habla de, vamos, las relaciones políticas, las relaciones ideológicas y teóricas de cada uno de estos grandes autores latinoamericanos, sino que además la recrea, recrea el ambiente cultural en la Ciudad de México en esa época. Realmente son trabajos admirables y maravillosos, y como esos, bueno, no sé, ya lo mencionó Perla, nada más en los 10 años que estuviste con él, escribió 11 libros, y ya olvídate lo que hay escrito antes, ¿no? Tiene más de 30 libros, una cosa así. Es impresionante, ¿no? Yo lo conocí precisamente aquí, en esta casa, aquí en Cuernavaca, ¿sí? Que era la casa de mi madre, la antropóloga Margarita Nolasco, Armas, que pues era muy amiga de Ricardo, evidentemente, ¿no? En muchos proyectos sobre etnografía de México, etcétera, etcétera, con Gloria Artís y demás, pues estaba involucrado Ricardo y eran, por esta relación laboral, pues se hicieron muy amigos. Y mi madre, de repente, no vivía aquí en Cuernavaca, venía de fines de semana, pero cuando venía los fines de semana, pues convocaba a sus amigos a comer, a platicar, a beber, etcétera, etcétera. Y aquí lo conocí, aquí me lo presentó mi madre, ¿no? Junto con otros peruanos también, Lucho Millones, en fin, se me van los nombres de repente, ¿sí? Pero aquí lo conocí, ¿no? A Ricardo. Me llamó mucho la atención los temas que estudiaba, porque no son comunes. Ya, desgraciadamente, en épocas recientes, los estudios de América Latina ya son como que de moda, ya pasados de moda, ¿sí? Sin embargo, Ricardo es de los pocos perseverantes sobre el tema, ¿no? Que además, a mí me admiraba porque yo estudié en Flaxo, insisto, y en mi historia como estudiante, tuve muchos profesores sudamericanos, muchísimos bolivianos, peruanos, argentinos, chilenos, bueno, sobre todo chilenos, después del golpe de Estado contra Salvador Allende del 73. Bueno, yo me sentía latinoamericano y estudié, me especialicé en estudios latinoamericanos en Flaxo, de hecho mi título dice que estoy especializado en estudios latinoamericanos, y la verdad, entendí tanto a Ricardo, nunca lo entendí en un sentido de el dolor de estar fuera de la patria de uno. Él tuvo que salir de Ecuador, perdón, del Perú, es un refugiado político, ¿sí? Y él, y a Hilda, su esposa, tu mamá, que la conocí, una mujer maravillosa. Yo platiqué mucho con los dos, yo platicaba mucho con los dos. Yo nunca he tenido el dolor de eso, nunca he salido, digamos, refugiado fuera de, hacia afuera. Yo nací en México, pues, tengo la nacionalidad mexicana, pero yo me siento latinoamericano, yo me siento peruano, me siento colombiano, me siento uruguayo, me siento chileno, en fin. Yo eso lo comparto y de eso platicábamos mucho, Ricardo y yo, y lo entendía muy bien. Él es un peruano que está fuera del Perú, pero también quería México, lo demostró en sus trabajos, y también, vamos, si ya era mexicano, ¿sí? Ya se había hecho mexicano también. Y este, y bueno, tiene una obra, una fast, una obra muy grande que hay que rescatar. Nos deja un vacío impresionante, realmente no conozco a nadie hasta ahora, que haga el trabajo que estaba haciendo nuestro querido Ricardo Melgar, ¿sí? En cuestiones de proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Como profesor, yo nunca lo tuve, no estudié antropología, estudié otras cosas. Siempre les hago burla a los antropólogos, les digo, yo no soy antropólogo, soy gente decente. Y este, y bueno, nunca fue mi maestro, nunca tuve el privilegio de que me diera clases, aunque me daba verdaderas lecciones con las pláticas que teníamos, ¿no? Y con las discusiones que teníamos, y bueno, con toda la situación política de América Latina. La entrada del siglo XXI, sobre todo, todo lo que llevamos del siglo XXI, lo platicábamos mucho, ¿no? Y él estaba, vamos, empapadísimo de las noticias y viajaba mucho y organizaba eventos. De hecho, me acuerdo que desde los últimos dos años, ¿sí? Uno de sus ocupaciones principales, que a mí me daba mucho gusto, es ir a sus premiaciones. Le estaban dando un montón de reconocimientos en Perú, en Argentina, creo que también le dieron, bueno, no sé. En tantos lugares, reconocimientos en Sudamérica a nuestro querido Ricardo Melgar, ¿sí? Y bueno, en México no, también, de alguna manera. Pero, vamos, la labor que hacía como profesor y demás, ¿sí? Se nota en los alumnos, ¿no? Y los alumnos, algunos alumnos que yo conocí de él, bueno, lo adoran y se hicieron amigos de él. Y además, bueno, lo que estaba comentando hace un rato, no me dio clases, pero con las pláticas que teníamos, la verdad, sí me enseñó bastantes cosas, ¿no? Me aclaró bastantes cosas sobre la historia de América Latina y relacionada con la historia de México, con México y América Latina. Y claro, por supuesto, un énfasis muy grande en el Perú, con todos los problemas que tiene el Perú. Y bueno, de veras que es difícil imaginarse a alguien que pueda, digamos, continuar la obra intelectual de Ricardo Melgar Chao. Era muy importante, ¿sí? Y bueno, un tipo admirable, con una plática estupenda, ¿sí? En las fiestas, bueno, en las reuniones, esa sonrisa nunca se me va a olvidar, estaba siempre sonriendo. En sus cumpleaños traía música y nos poníamos a bailar, a tomar, a todo, ¿no? A platicar, con gente muy interesante. Yo en las reuniones de sus cumpleaños, por ejemplo, conocía gente muy interesante, ¿no? Tenía un montón de amigos de lo más exótico y de lo más variado, porque en todas las áreas tenía, ¿no? Una chica, muy guapa por cierto, con la cual él tomaba yoga. Él hacía yoga, era su entrenadora de yoga, no me acuerdo cómo se llamaba. Y su mamá, y bueno, también grandes intelectuales, ¿no? Los invitaba ya a su casa y comíamos, convivíamos de una manera maravillosa. Era un excelente amigo, con una sonrisa que la verdad la vamos a extrañar tanto como sus trabajos. Sus maravillosos trabajos. Qué manera de escribir y qué manera de describir, no solo las discusiones y eventos que repercuten en la historia de América Latina, sino los contextos culturales de las diversas épocas. Era una maravilla, ¿no? Y la verdad, vamos a extrañar mucho a Ricardo. Yo mando besos a su memoria, ¿sí? Y bueno, pues continuamos con esta plática. Gracias, Emiliano. Muchas gracias, Melesio. ¿No? Pues así como a Perla, bueno, también te agradecemos, ¿no? Por estar participando el día de hoy con nosotros en este conversatorio. Y bueno, yo también tengo algunas notitas que hice para hablar un poco de mi papá. Bueno, algunas van a irme saliendo, pero otras tengo aquí como un apoyo, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, como bien señalan, ¿no? La parte académica de mi papá, pues bueno, fue prolífico. Tuvo una pluma bastante generosa en distintos temas de distintas nacionalidades o intelectuales que él buscaba, sobre todo en sus últimos años, era el tema que más, bueno, siempre le gustó, pero fue el que todo el tiempo le estuvo llamando hasta los últimos momentos. Y pues bueno, pero también mi papá tuvo la parte familiar, la parte como persona, ¿no? Yo voy a estar hablando un poquito de ambas aspectos. Sí lo académico, pero también es otra parte, ¿no? Es importante en la vida y el devenir de cada persona. Y pues bueno, mi papá pues tuvo una vida plena, ¿no? Desafortunadamente nos dejó en medio de esta pandemia, ¿no? Que es uno más de esos números que están pegando en todo el mundo. Pero él, la vida que tuvo, pues la tuvo como la mayoría de todos nosotros, sino es que todos nosotros, ¿no? Lleno de alegrías, de tristezas, con matices y claroscuros, ¿no? Pero siempre él estaba contento, tenía como dice bien Melesio, una sonrisa, ¿no? Siempre estaba contento y mirando al horizonte, siempre pensando en qué más iba a ser. No nada más estaba viviendo el momento de ahora, ¿no? Sino más adelante, qué iba a estar haciendo en las siguientes semanas, meses. Incluso ya estaba planeando más viajes, ¿no? Él era en eso, como él se decía, un viajante, un patiperro. Porque nunca estaba quieto, ¿no? Todo el tiempo estaba planeando qué era lo siguiente que iba a estar haciendo. Y obviamente entre sus viajes quería estar todo el tiempo, que al menos una vez al año fuera a su patria, ¿no? A Perú. Y, bueno, él fue el hijo mayor de la familia, yo recuerdo, ¿no? De niño que nos mandaban o íbamos con mis papás, sobre todo en el verano de aquí de México. Pero si uno recuerda cuando eres niño, pues el verano es para estar yendo a la playa, ¿no? El sol, la playa, el calor. Y varias de las veces, sobre todo de pequeño, que yo recuerdo ir con mis papás a... A Perú era justamente en las fiestas de independencia del Perú, ¿no? Que es julio-agosto. Y, bueno, era muy bonito así ver todo adornado de él, colores blanco y rojo de la bandera peruana. Pero también era totalmente diferente una ciudad costera como Lima, a las que uno, bueno, la mitad de México, uno se imagina, sobre todo de la Ciudad de México, nos quedan cerca Veracruz o Acapulco, o Cihuatanejo, por ejemplo. Y ese verde, ese calor, esa costa exuberante, llena de vegetación, calor, el agua de tibia calientita. Y cuando te enfrentas a ese panorama de Lima, ¿no? Una Lima, no quiero decirle gris, aunque así la mencionan en algunos literatos, pero sí en el invierno limeño, realmente casi no ves el cielo azul. Entonces, es frío, ¿no? En cambio, su verano ya tuve años después la posibilidad de visitar el Perú. Una de ellas con mi papá, digamos, no en esas fechas de julio-agosto. Y la Ciudad de Lima es totalmente otra cosa, ¿no? Se llenan las playas, bueno, las de Lima no son muy agraciadas, pero hacia el norte o hacia el sur hay bastante más atractivas. El agua eso sí es fría, no es como estar yendo a Baja California y el mar se ve muy bonito, pero el agua realmente es bastante fría. Sin embargo, ver esa Lima, que yo no entendía cuando era niño, porque mis papás les encantaba y hablaban que Lima y la playa, y que se iban a nadar y les gustaba pasear por el malecón y todo eso. Y cuando yo conocí a Lima, bueno, que nos llevaban de pequeño, era una Lima de invierno, ¿no? Fría, con mucha humedad, no ves el cielo azul, casi no ves el sol al menos varias semanas o días de esos meses. Y ver esa otra cara es cuando empecé a entender que, a diferencia de aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, nosotros tenemos a toda época de secas y de lluvias, realmente no tenemos las cuatro estaciones del año. Lima tampoco las tiene así marcadas, pero sí se nota, es muy, muy diferente la Lima, digamos, soleada, que la Lima de la Independencia, que eran nuestras vacaciones. Entonces, para mí a veces, no lo veía como castigo, pero yo decía, ¿por qué mis demás compañeros de primaria, sobre todo, iban a las playas y sus fotos eran, sí, de verano, y mis fotos eran yo abrigado, ¿no? Con el gorrito típico de Perú, el chullo, bufanda, guantes, porque Lima, bueno, uno no se diga a Cusco, ¿no? Que mi papá me llevó en 1990, cuando yo estaba ahí en quinto de primaria, y fue un viaje que tuve con él, no fue mi hermana, tampoco fue mi mamá en esa ocasión, y yo le agradezco mucho a mi papá porque en ese viaje me hizo conocer, pues, las raíces peruanas que tengo con ellos, y sobre todo el viaje a Machu Picchu, ¿no? Que eso realmente fue algo que a mí me marcó y me hizo elegir mi carrera, ¿no? Pero mi papá también, como señala Perlomeleso, siempre estaba buscando temas nuevos, platicaba y le hacía pláticas sumamente agradables y con un aderezo y una facilidad de entablar amistad con las personas que se encontraba con las que platicaba, ¿no? Por ejemplo, no sé, los guías de turistas, o las personas, ¿no? En Perú, la zona de las sierras, se nota ahí mucho más la presencia, aunque hay mestizaje más indígena que en varias partes de nuestro país, y pues mi papá siempre ha encantado platicando, ¿no? O sea, parecía que estaba trabajando todo el tiempo haciendo etnografías, aunque no notaba, pero tenía una memoria también de elefante que le permitía luego registrar todo lo que estaba platicando con estas personas, ¿no? Con mujeres que estaban vendiendo multitudes de papas de todos los colores que, bueno, aquí en México no tenemos tanta variedad y allá era impresionante mi papá, todas las cosas que le interesaba preguntarle, ¿no? Bueno, también esta pluma pródiga que señala Melesio, y bueno, como dice Perla, también él trataba de que uno estudiara detalle, que realmente fueras, si no un especialista, bastante bien conocedor de los temas que desarrollabas. Pues bueno, él cuando era pequeño y su juventud estuvo en casa de varios de mis tías abuelas, ¿no? Que entonces eran jóvenes, ¿no? Estaban solteras, pero tuvo acceso a una biblioteca muy, muy prolífica de obras literarias, pero también de contenido político, y eso fue algo que él lo formó, ¿no? De escribir con bastante soltura, con esta pluma generosa, pero también le estuvieron forjando sus pensamientos políticos, ¿no? Que además, bueno, él en eso era inquebrantable, y bueno, como señala Melesio, pues él dejó el Perú justamente por cuestiones de sus convicciones políticas, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, ese acercamiento que tuvo, ¿no? Le permitió a los libros, ¿no? Tener tanto la parte literaria como también la parte política, ¿no? Y ya en algún escrito que salió hace poco, ¿no? También en homenaje a mi papá, pues, bueno, yo recupero una anécdota que hay hasta los recortes de periódico que yo recuerdo que mi papá contaba de que con su compañero Gabriel Nissen, ¿no? Se puso a escribir durante 59 horas seguidas, ¿no? Una novela de dos personas, ¿no? Haciendo cada quien un personaje y que tenían que estar escribiendo alrededor de 30 palabras por minuto para que contara como récord de él una de las novelas más largas escritas de forma continua en ese entonces en el Perú. Y pues mi papá tenía apenas 20 años, ¿no? Creo que ni los acababa de cumplir. Y estaba escribiendo ello, ¿no? Entonces, realmente, con Gabriel, que también luego se ha tenido un poco de contacto, realmente fue, desde entonces, ¿no? Él escribía, tenía la lluvia de ideas y él, mi papá, yo lo veía, ¿no? De niño yo me despertaba a desayunar, ¿no? Vivíamos en el bosque ya después del 85, ahí en las afueras de Cuernavaca. Y pues yo despertaba y generalmente era una hora, hora y media antes de ir a la escuela. Y cuando yo preguntaba a mi mamá dónde estaba mi papá, estaba ahí en su escritorio, inmenso, ¿no? Que alguna vez incluso usó una mesa de billar como escritorio porque no la usábamos. Que es en esa casa que compraron en el bosque. Los antiguos dueños dejaron muchas cosas, entre ellas una mesa de carambola inmensa. Y mi papá, pues, se la hizo en algún momento, no la usó todo el tiempo así, como un excelente escritorio gigante de sus sueños, ¿no? Para poder desperdigar todo lo que quería hacer al mismo tiempo de sus escritos, ¿no? Y yo lo veía escribir, ¿no? Y resulta que, no quiero decir que pasara las noches así, algunas veces sí lo llego a hacer, pero a veces él se despertaba y le venía la idea. Y entonces tenía que plasmarla y se ponía a escribir, escribir hasta que pensaba que ya había vaciado en las hojas, luego en la computadora, esas ideas que le venían, ¿no? Entonces realmente yo lo veo, ¿no? Que esa facilidad que él tenía, y además escribiendo, ¿no? De manera muy agradable, llenaba de metáforas, y usaba muchos recursos literarios, ¿no? Realmente apoyado, pues, con esta enorme cantidad de lecturas que tuvo, que pues realmente luego, ¿no? Nosotros, entre los colegas, ¿no? Académicos, bueno, yo sé la arqueología, que ahí se escribe peor, pues, en manuales de computadora, muchos de ellos, pero en antropología también no nada más se quedaba en describir lo que veía, ¿no? Si no realmente lo aderezaba, lo arreglaba, y era muy, muy agradable leer sus escritos, ¿no? Y también, pues, como señalan, ¿no? Esmelecio, ¿no? La... El aprecio que le tenían sus estudiantes, ¿no? Sus amigos, sus colegas, yo lo veía, ¿no? Cuando venían, bueno, los primeros años, yo los pasé en la Ciudad de México, ¿no? Después ya del 85, nos mudamos en el verano, ya del 86, a ir al bosque, en las afueras de Cuernavaca, entre México y Cuernavaca, y después ya nos pasamos a la Ciudad de Cuernavaca, ya después yo volví a Ciudad de México por mi carrera, pero mis padres siguieron allá, y los tesistas lo iban a buscar hasta Cuernavaca, ¿no? Sobre todo los que lo buscaban como director o tutor de tesis, a mí me llamaba mucho la atención que iban especialmente a ver a mi papá, y mi papá les abría la biblioteca, ¿no? Sus documentos, bueno, no personales, pero de su archivo personal, de todo lo que había recopilado, bueno, comían el día que iban a vernos con nosotros, ¿no? Estaban horas de horas, y lo que yo sí recuerdo muy bien de mi papá cuando recibía nuevos tesistas, o recibía los tesistas, era que los nuevos era, no va a pasar más de un año, máximo año y medio, de que te titulas o buscas otro tutor. De eso me acuerdo muy bien, y eso yo se lo estoy aplicando a mis tesistas. Y la segunda es que cuando van a, iban a verlo, la advertencia, pero no en, no de forma, diríamos, mala onda, sino para que realmente fuera provechosa la ida de los tesistas, hombres, mujeres, era que tenían que llegar con al menos un capítulo terminado, no hojas sueltas de ideas. Yo decía, yo quiero ver avances, es decir, la única manera de ver el tejido académico es con cierre de partes de la tesis, ¿no? Entonces, eso realmente, bueno, yo lo apliqué con mis tres tesis, fui de los que me titulé primero, las tres generaciones que tuve de licenciatura, maestría, doctorado, y era muy bueno hacer eso, o sea, avanzar de esa manera, y eso es algo, mi papá es de los que más tituló gente, no solo de la ENA, sino de muchas universidades, y yo veía, ¿no? Cómo venían del Colegio de México, de la Ciudad Juárez, ¿no? Venían de otras universidades del país, incluso del extranjero, a verlo, porque realmente, bueno, además de que les tenía, bueno, una plática que no nada más era de la tesis, sino de muchas otras cosas con sus estudiantes, sus tesistas, él lograba que realmente avanzaran, ¿no? También, bueno, ese aprecio que tuvo, yo lo vi también que él era muy generoso con lo que él hacía, ¿no? No nada más en escritura, sino también cuando de esa casa gigantesca que se tuvo en Cuernavaca, nos mudamos a un departamento más pequeño en la ciudad de Cuernavaca, en la parte norte, cerca de la UAM, y pues mi papá decidió desprenderse de una buena parte de su biblioteca, ¿no? Y se la donó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y yo veía, ¿no? Cómo vinieron los de Ciudad Juárez a ayudar a embalar, y mi papá pues iba acomodando las cajas, no me acuerdo, la primera vez creo que fueron más de 40 cajas, y así de cuando en cuando mi papá iba dando parte de su acervo bibliográfico, pero yo veía cómo él con mucho amor, ¿no? Donaba esa parte de años de recopilación de estos libros, revistas, documentos de archivo, y le gustaba mucho que la UACJ le generó un fondo personal para él, incluso le dejaron elegir su sello, y de cuando en cuando él iba a Ciudad Juárez, yo recuerdo de niño, fuimos hasta en carro, ¿no? Se fue de los viajes en carro más largos que yo he tenido, hasta Ciudad Juárez, y me acuerdo muy bien de él, y mi papá pues le tiene un cariño muy especial, ¿no? No tanto a la ciudad en sí, que quizá le recordaba un poco ese paisaje desértico, la costa peruana, pero sí con también los colegas, los amigos que tuvo, porque muchos de ellos fueron sus amigos cuando él, y compañeros de la maestría, ¿no? Entonces, realmente pues es con la gente que mi papá, eso sí, las amistades, yo lo vi, ¿no? Toda su vida, amigos que, yo de niño los recordaba que nos venían a visitar, siguen, bueno, él tenía llamadas largas con ellos, o visitas, reuniones, como señalan, Pablo Melesio, Estas reuniones que tenían, bueno, los festejos que mi papá hacía en casa, y que realmente pues uno veía, ¿no? Que sus amigos de hace 10, 15, 20, de cuando llegó a México, muchos de ellos seguían estando en estas reuniones, ¿no? A pesar de que a veces no estaban en la misma ciudad, mi papá, eso sí, también sabía cultivar mucho y mantener un contacto antes de que existieran las videollamadas, muy, muy continuo, no son en México, sino en el extranjero, yo veía que hablaba hasta con amigos suyos, ¿no? Que estaban viviendo en China, en España, ¿no? En unos horarios que, luego le decía, papá, ya duérmete, que no vas, vas a estar muy cansado mañana, pero bueno, él estaba hablando con algunos de sus amigos, ¿no? De Suiza, de otras latitudes y otros usos horarios, ¿no? Entonces, eso también es algo que, no nada más les digo la parte académica, fue bastante prolífico, pero también esta parte de como amigo, como persona, ¿no? Como asesor, no era de esos que te ninguneaba y el único que sabía era él, ¿no? Que no trataba de siempre apoyarte y como dice Perla, si no sabías mucho del tema, él te orientaba, te guiaba y ya después, a veces te exigía de más, pero él sabía que podías dar, ¿no? Entonces, eso es algo que yo siempre vi que él realmente era un profesor, como se dice, ¿no? Que te ayudaba, te orientaba, pero te permitía crecer como estudiante, pero también como académico, ¿no? Y bueno, y en su obra, pues obviamente hizo muchos libros, ¿no? Hay uno, ¿no? Que yo pienso que quizás es el más conocido, aunque para él no es el que más le gustó escribir, ¿no? Que fue el del movimiento obrero latinoamericano. Yo recuerdo haber ido con él de niño cuando fue a firmar con Alianza Editorial los derechos de esa obra, y gracias a eso y otros detalles fue que nos pudimos mudar a Cuernavaca, de vivir en una casita pequeña ahí cuando no existía Galerías Coapa. Yo me acuerdo que de niño con mi papá cruzábamos a Pericoapa, era un terreno baldío, ¿no? Y cruzaba, cortábamos por ahí camino a Pericoapa, que eran locales ahí improvisados, no lo que es ya desde hace un par de décadas, y bueno, no existía siquiera, ¿no? Liverpool ni nada por el estilo de esa plaza, ¿no? Entonces uno, bueno, yo visito con mi papá, algunas fuimos por ahí, décadas después, y no tiene nada que ver de ese barrio que yo recuerdo de niño, ¿no? Pero recuerdo mucho ese libro, bueno, la firma de ese libro, pero realmente de los que más a él le gustó, y de los que más le gustaba, realmente él se sentía orgulloso de lo que había logrado, era uno que le dio uno de sus últimos reconocimientos, ¿no? El del premio de Leopoldo, o sea, el pensamiento, el premio Pensamiento de América, ¿no? Del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y que es el de los símbolos de la modernidad alternativa, y Rodó González Prada y Flores Mago, ¿no? Y como bien señala Melesio, mi papá, o sea, uno ve en ese título estos apellidos de personajes totalmente, no quiero decir diferentes en su totalidad, porque al fin y al cabo eran intelectuales, políticos, algunos incluso exiliados, pero lograba amalgamar, ¿no? Estas constelaciones de distintas personalidades, no solo en este texto, sino en otros, que, y tenía una facilidad mi papá para escribir sobre ellos, y además ponerse a averiguar, como señalo en este conversatorio, no más la parte, digamos, visible en el medio académico, en el medio intelectual político, ¿no? Sino también como personas, que eso luego entendías a veces, bueno, con los textos de mi papá, algunas de sus elecciones, sus motivaciones, o por qué tuvieron la vida, o tuvieron esas elecciones en su vida, ¿no? Y bueno, para alguien que esté fuera del Perú, pues, que esté uno hablando de Haya de la Torre, o de María Ategui, pues, a mí me ha tocado ver, cuando mi papá hablaba mucho de esas personas, en México, salvo algunas personas, no, realmente no se sabe quiénes son ellos, pero en Perú, tú dices esos, de esas dos figuras, de su pensamiento político, y bueno, es casi, como decir en México, que no supiste quién fue Lázaro Cárdenas, o Ricardo Flores Magón, ¿no? Entonces, realmente, mi papá dedicó mucho su tiempo, y también yo recuerdo que cada viaje que hacíamos, bueno, o que mi papá hacia Perú, le gustaba ir sobre todo a la casa de María Ategui, Entonces, él realmente le gustaba compenetrarse mucho con los temas que desarrollaba, esa es la parte que más siempre le gustó, no fue su canto de sirenas, ¿no? La parte de los intelectuales, y los exiliados políticos, estas redes, sobre todo, de la primera mitad del siglo XX, pero también mi papá desarrolló temas de estudios de grupos indígenas en México, yo me acuerdo de niño que íbamos, era un calor, no quiero decir infernal, pero muy, muy fuerte, ahí de Acayuca, ni la zona Popoloca en Veracruz, me acuerdo, nada más que tenía que bañarme tres, cuatro veces al día, y eso que había balneario, donde mi mamá y yo estábamos, mientras mi papá hacía sus etnografías, y a mí no me tocó, no había nacido yo todavía, cuando mi papá trabajó también con los Tarahumaras, ¿no? Sí, yo revisé muchas de sus diapositivas, y yo le preguntaba, ¿no? Ya cuando empecé a estudiar arqueología, que qué eran todos estos lugares, tenía fotos de cuevas, había dormido incluso en una de ellas, porque en las comunidades que estuvo con mi mamá visitando, en los finales de los 70, pues no había dónde quedarse, ¿no? A dormir en muchos de esos lugares, y les dijeron, ¿dónde podemos quedarnos? Y no les daban en ningún lugar, espacio, le señalaron en el cerro hay una cueva, y ahí mi papá y él, y mi mamá pasaron algunas noches, ¿no? Entonces, pero tenía unas imágenes bellísimas, ¿no? De la Tarahumara del 78, por ejemplo, ¿no? Que hay todavía comunidades que están así bastante inaccesibles, y hay otras que, bueno, ya son muy turísticas, al top con lo del, la Barranca del Cobre, y todo el del Chepe, ¿no? Y bueno, para ya, nada más, dejar de hablar, y seguir dándole la palabra a Perla, o a Melesio, que nos acompañan, pues bueno, también yo quiero señalar que él, a mi hermana y a mí, o no nos pudo acompañar, ahí Mariana, siempre nos enseñó a que trabajemos, ¿no? Que el trabajo, la constancia, la tenacidad, y la ética, el respeto por el trabajo de los demás, no tratar de comerse al otro, de treparse sobre el trabajo de los demás, sino siempre respetar la parte que cada quien contribuyó, es la que te va a permitir, pues desarrollarte, pero también que estés en un ambiente de trabajo, en respeto, y que reconozcas lo que colaboran unos y otros, ¿no? Entonces, fue una imagen, ¿no? De cómo debíamos comportarnos, mi hermana y yo, ella estudió antropología, yo arqueología, pero que hemos tratado de conducirnos de esa manera, ¿no? Y ya nada más para finalizar, este, esta nostalgia, que Melesio decía sobre el Perú, bueno, mi papá, pues en la casa esta del bosque que llegamos a tener, pues llegó a poner, ¿no? Una placa, bueno, se la hizo una vecina que era pintora, hizo una alpaca o un camélido, y le puso villandina, ¿no? Y así mi papá bautizó esa casa que tuvimos en el bosque durante más de 10 años, y que ahí yo recuerdo los festejos del 28 de julio más multitudinarios que he podido ver que mi papá llegó a organizar, fueron en esa casa, Pegábamos afuera en la carretera Federal México a Cornadaca, donde estaba la desviación al fraccionamiento que vivíamos, una bandera rojo, una bandera rojo, blanco, rojo, con flechas y las banderitas hasta llegar a la casa, y pues como decía Melesio, en las comidas que mi papá llegó a hacer, aparte de música, bueno, hizo poner una parrilla en ese, una parrilla fija en esa casa, y anticuchos, ¿no? Que eso era algo que al principio, si le decías a un mexicano, es que es corazón de vaca en forma como si fueran brochetas, como que no se le antojaba a la gente, pero después de que la probaban y con estos, bueno, la maceraban, le ponían unos aderezos muy sabrosos, realmente la gente, más bien estaban ahí esperando que salieran, ¿no? Los palitos de anticuchos, ¿no? Entonces realmente ahí es que, y uno veía en las fiestas de mi papá, de, como dice Melesio, de distintas nacionalidades, muchas personalidades, también muchos mexicanos, y que el festejo del 28 era, también llegamos a ir a la embajada, al consulado de Perú, y estaban bien, pero digamos era mucho más familiar, más agradables las actividades y las pláticas que llegamos a tener en esa enorme casa con un jardín inmenso, ¿no? Y ya las últimas fiestas fueron de su cumpleaños, pero fueron igual de agradables, ¿no? Entonces, no sé si quieren abundar en algún otro aspecto, Perla, Melesio. Bueno, pues es que me recuerdas muchas cosas, ¿no? Eso de los anticuchos y otras cosas exóticas que verdaderamente, no sé si él las cocinaba o alguna vez me dijo que realmente ya me confesó que él no cocinaba tanto, pero sí a su cocinera mexicana le decía qué hacer y cómo hacerlo y lo hacía, hizo unos guisos peruanos cuyos nombres no me acuerdo, pero varias cosas peruanas, no solo en sus reuniones, en las fiestas, sino a veces venía aquí a comer, lo invitaba acá y sin variablemente venía con un plato, una ensalada peruana o un plato peruano, etcétera, etcétera. Y era muy bonito, ¿no? Era un intercambio cultural bastante impresionante, ¿no? Y bueno, y su amor al trabajo es de tal magnitud que hasta hechura de su vida son tú y tu hermana, que además los dos son antropólogos, no se te olvide que la arqueología es una rama de la antropología, tú eres antropólogo, te friegas, tú eres antropólogo, arqueólogo, sí, todos son antropólogos, ¿sí? Y hizo dos antropólogos, tu hermana creo que sigue trabajando en el Museo de las Culturas, ¿no? También, y este, y bueno, era tal el amor a su área de trabajo y demás que pues hasta hizo dos antropólogos, y buenos, buenos, yo ya te he oído en pláticas y demás, eres brillante, a tu hermana desgraciadamente nunca la he oído en una conferencia, sí en presentaciones y demás, pero nunca la he oído como conferencista, algún día de estos se me va a hacer y la voy a oír, pero bueno, ese era el resultado también de Ricardo, sus dos hijos que son una maravilla, la verdad, el mejor homenaje que deja en este planeta Ricardo son ustedes dos, tú y tu hermana, la verdad, ¿sí? Que tu hermana un tiempo, cuando estaba aquí, porque yo también, me trajeron a vivir a Cuernavaca desde el 95, 94, más bien, tu hermana empezó a estudiar antropología con mi hija y de hecho hubo una temporada en que las dos se hicieron muy amigas, muy amigas, eran muy cercanas, Daíl y mi hija Marisol, son de la misma edad más o menos, hasta que mi hija se fue a estudiar a Suiza, pues, se fue a estudiar a Ginebra, pero hasta antes, pues, era, se veían de vez en cuando, yo me acuerdo de tu hermana que venía aquí a la casa de nosotros, a las fiestas que hacía mi hija, ¿no? Y demás, y me acuerdo que algunas veces, pues, claro, se acababa la fiesta y demás, y algunas veces yo le daba aventón a Daíl, a tu casa camino a la UAM, en la Avenida Universidad, varias veces la fui a dejar allá y se le entregaba casi, casi a cambio de recibo a tu papá, porque pues era una niña, ¿no? Las niñas son muy importantes cuidarlas y yo, no, no es que le abriera la puerta y, a ver, sácate y vete a tu casa. O sea, no, la agarraba de la mano y la metía a tu departamento casi, ¿no? Pero bueno, sí, son épocas muy bonitas, ¿no? Y además no solo son las vivencias personales, etcétera, etcétera, sino todas las discusiones, que era una manera tan generosa de discutir y tan divertida, era, a veces se ponía solemne de repente cuando tocabas temas así impresionantes, ¿no? O sea, con los cuales podría haber diferencias, pero en realidad yo nunca tuve grandes diferencias políticas con tu papá, ¿no? Yo creo que él se consideraba, igual que yo, una especie, digamos, casi, casi en extinción, que somos los comunistas, ¿sí? De alguna manera él también se sentía comunista, eso lo hablamos muchas veces, ¿sí? Y, bueno, esto es algo que lo platicábamos bastante, ¿no? Bastante largo y qué significaba ser comunista a estas alturas del siglo XX, etcétera, etcétera, como una discusión teórica, ¿sí? ¿Cómo? No, no, adelante. Ah, no, es que pensé que ibas a hablar, Perla. Entonces, este, sí, ustedes son un legado muy importante que deja tu padre. Tu mamá, desgraciadamente, falleció años antes, yo la conocí. Era muy linda mujer, siempre apoyó a tu papá, pero para todo, ahí estaba, era, vamos, su compañera de vida y su compañera de todo, ¿sí? Y, este, y bueno, desgraciadamente ya no están. Pero, vamos, lo que nos deja es maravilloso, ¿no? Todavía nos deja gran parte de su obra escrita, que la verdad, parte del homenaje y parte de la memoria de Ricardo es invitarlos a todo mundo a leer la obra, la exhausta obra de Ricardo, porque además no solo es una obra académicamente muy seria, sino que además bastantes de estos estudios son muy lúdicos, escribía muy bien y recreaba, insisto, eso fue lo que más me llamó la atención, momentos culturales, momentos históricos y el contexto cultural de esos momentos históricos, no solo locales, no solo México, sino América Latina. Y era impresionante la capacidad que tenía para describir ese mundo, ese mundo de aquellas épocas y ese mundo de los refugiados, ¿no? De los cuales yo creo que él escribía también eso, no solo porque lo conocía, sino que también era un refugiado. Era un refugiado y muchas veces me platicó, por ejemplo, de las persecuciones que tuvo. Tuvo en peligro, tu papá y tu mamá estuvieron en peligro serio, no solo en el Perú, sino viniendo a México y en otros lugares. En Centroamérica estuvieron un poco, no me acuerdo si en El Salvador o Costa Rica. Estuvieron un tiempo y tuvieron que salir como cohetes porque, vamos, los perseguían personalmente, tenían ganas de matarlos, ni siquiera de apresarlos. Entonces fue muy violenta la salida del Perú y bueno, qué bueno que encontró un ámbito donde pudo desarrollarse y donde pudo hacer lo que hizo en los últimos años, que es una obra maravillosa, incluyéndolos a ustedes. Gracias, Meles. Y bueno, como señalabas, bueno, mi papá pues pudo hacer muchas de las cosas gracias también al apoyo de mi mamá, pero también de varios de sus ayudantes. Y bueno, aquí le agradezco a Perla que esté con nosotros en este conversatorio, porque bueno, Perla fue la última ayudante de mi papá. Ya muchísimo tiempo lleva con nosotros, bueno, sobre todo con mi papá. Y bueno, Perla, te agradezco muchísimo porque mi papá pues ya se escribía todo lo que quería, pero también había que darle un poco de estructura, ayudarlo a ordenar, ¿no? Muchísimas de las cosas. Y bueno, también, bueno, tú llegaste a desarrollar muchas de ellas también. Y como platicaste en otro homenaje que se le hizo, realmente con tu apoyo es que mi papá logró también sacar y materializar varios de los textos, somos de ellos en coautoría contigo. Entonces, realmente, bueno, Daily York estamos muy agradecidos por ese apoyo, ¿no? De estarle ayudando, ¿no? A que, porque luego escribía de mil cosas al mismo tiempo y entonces yo veía, pero papá te falta, tienes como 10 artículos al mismo tiempo, entonces a veces le faltaban los detallitos o que lo encarrilaras en alguno de ellos. Y bueno, ese apoyo que tú le llegaste a dar, entonces realmente te lo agradecemos, ¿no? De estos años que, bueno, te llegaba a ver, yo ya no vivía con ellos, pero sí que cuando iba de visita con mi familia, bueno, mi esposa, mis niños, a ver a mi papá, que vieran a su abuelo, a veces varias de ellas tú estabas ahí, ¿no? Incluso en fin de semana trabajando con mi papá, ¿no? Entonces, tenemos mucho aprecio por ese apoyo, ¿no? En la parte académica y de producción que tanto le apoyaste y también en la virtual, ¿no? O sea, también la pacarina y otros proyectos que mi papá ha tenido, pues ha sido gracias a ese apoyo que tú y otras personas le han dado, ¿no? Sí, bueno, esa parte mundana de tu papá que también me tocó ver en su momento y en muchísimas ocasiones, ¿no? Que tanto tú como José Carlos hablaron profusamente de ella. También es una parte muy, muy importante de la vida de tu papá. Conocía a muchos de sus amigos. Me tocó estar en muchas de sus reuniones. Y bueno, sí, digamos que yo me siento muy honrada de haber conocido no solamente la parte académica y también esa parte mundana, ¿no? En la parte académica es el legado que yo más aprecio, ¿no? El haber aprendido diferentes formas de trabajar. El haber aprendido que un trabajo de investigación no es solamente revisar un tema, sino revisar todos los contextos posibles, ¿no? Porque hay mucho de donde rascar. Y bueno, los trabajos que se quedaron pendientes, tu papá que tenía cuerda para muchos años de trabajo todavía, bueno, están ahí. Ojalá que en algún momento se puedan rescatar, ¿no? Yo espero que sí cuento acuérdate. Para mí fue un privilegio conocerlo. Y bueno, por supuesto que no hay nada que agradecer, porque la que más aprendió fui yo. Muchas gracias, Perla, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos casi sobre el tiempo que tenemos destinado para el conversatorio. Entonces, pues bueno, nuevamente les agradezco, ¿no? A Perla, a Melesio, a estar presentes, ¿no? Aquí, a Carlos, estar presentes aquí en este conversatorio sobre mi papá. Y bueno, al público que nos llega a ver cuando esto ya se proyecte, pues los invitamos a que puedan revisar la vasta obra de mi padre, que está mucha en línea, otra en impreso, en bibliotecas, en librerías, en México, en Perú, en el extranjero. Y que, pues, puedan hacerse una idea de esta pluma tan pródiga que tuvo mi papá en distintos temas, ¿no? De grupos indígenas, de México, popolocas, tarahumaras, pero también de los altos de Morelos. Y así como de esta mirada latinoamericana, como decía Carlos, que borraba fronteras. Y él no nada más hablaba de México, de Perú, sino Bolivia, Costa Rica, El Salvador, cualquier país latinoamericano estaba dentro de su obra y sus escritos. Y sobre todo este tema que tanto le gustó desde joven, que eran los intelectuales y las redes de intelectuales y políticos que generaron muchas de las ideas y pensamientos de partidos que desafortunadamente, tanto aquí en México como allá en el Perú, el APRA, suenan muy bonitos esas ideales y pensamientos que los fundadores tuvieron, pero, pues, se desvirtuaron con los actuales políticos, y es que podemos decirles como tal porque se merecen otras palabras, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por estar presentes en este conversatorio y agradecemos al público que nos esté escuchando próximamente. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Hasta luego, Perla. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México